Este 25 y 26 de noviembre la Universidad del Magdalena realizará el VIII Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas en versión virtual, espacio que brindará el intercambio de experiencias y actualizará sobre los últimos temas de interés relacionados con la calidad educativa desde un punto de vista innovador e inclusivo. El próximo 25 y 26 de noviembre la Universidad del Magdalena a través de la Facultad de Educación desarrolla la octava versión del Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas, un evento que ya se ha ganado una tradición, un reconocimiento académico en las comunidades de investigadores en educación, tanto a nivel nacional y a nivel internacional. Este año aspiramos a superar las inscripciones, el número de ponencias y de participantes que tuvimos el año anterior. Para esta edición tenemos confirmados 25 conferencistas internacionales, alrededor de 15 conferencistas nacionales, y hemos promovido la participación de las comunidades académicas relacionadas con la Universidad del Magdalena, no solamente en el departamento, sino en la región Caribe, en el país y obviamente aquellos que los invitados internacionales cuentan como sus seguidores para que se vinculen también con ponencias, con participaciones y con interacciones durante el evento. Para esta nueva versión el evento tendrá como temática central los desafíos de la educación en el contexto de la nueva realidad. Los asistentes podrán participar de conferencias, paneles, foros y talleres con el propósito de socializar el producto de sus investigaciones, acciones innovadoras o buenas prácticas en el sector educativo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.